Bienvenidos a un nuevo vlog de ChecheTV, son las 6 y 7 de la mañana y en el día de hoy me encuentro preparándome para llevarles a ustedes otra de las cositas que suelo hacer Hoy voy a estar corriendo bicicleta, por si no lo saben me encanta correr bicicleta No se nota, lo sé, pero es que estoy sacando tiempo ahora, así que acompáñenme hoy La cuestión es que esto es algo que llevo tiempito haciendo a pesar que desde que me mudé no había podido hacerlo porque vivo en un sitio donde hay muchas costas y la madre el diablo se va a poner a grabar por estas calles y pues hoy lo voy a hacer porque es una ruta bien bonita y obviamente pues es diferente en la mayoría de las rutas que lo hago hago más como para hacer ejercicio y prácticamente cuando voy por ahí la misión es no morirme o sea que es medio jodón voy a hacer y eso no quiere decir que no va a pasar hoy en una ruta bastante plana pero pues ahora como dije son las 6 de la mañana y me tengo que ir en el carro que hace ruido los vecinos me van a odiar así que yo sé que muchos de ellos ven mis vlogs por favor no me odien esto es por la salud pues ahora he vuelto a darle porque le puse la jodienda esta al carro y obviamente le cae a la guagua yo no sé si le cae pero como que no, no me veo poniendo la guagua, las jodiendas estas son esta es mi baica la tengo tu sabes, estoy empezando más o menos en esta, me estoy concentrando eso, nos vamos y no sé si se lo había mencionado ahora me voy a encontrar con los panas míos es más chévere cuando tú vas con más personas y comparte más aparte de que yo me voy a ir pues bastante aparte porque ellos van a coger el fondismo, ellos van a trotar y yo voy a ir aparte eso, en parte pues voy con un corillo eso, me siento más seguro, yo soy un cobarde así que la seguridad ante todo, ya tengo el casco, ya tengo los guantes que quiso llegó el momento de irme, ya vi el portón, es que este cajo hace demasiado ruido cuando prende y son las 6 de la mañana esto está con bastante gente, como que me impresiona que había tanta gente con tanta voluntad a última hora ahí llegó mi pana Missarelli, Missouri, pero su nombre es Missarelli si no lo saben Álvaro es el loquito, y el feito que tiene, tiene poderes mágicos hey Waiso, el tipo este me tiró el tramo por última hora y que irnos y que en mi cajo porque no vamos en mi cajo, pantalones tuyos si nene van a gastar nada bueno, nosotros vamos para allá arriba, para esa montaña y yo creo que el hecho más grande que yo tenía con Ispa Yajiba es lo brutal que son las vistas pero, todas las circunstancias que podemos ver, está lo de los polvos de Sahara estaba bien feo, de repente se arregló por completo y ahora como que, no sé, para dar la impresión de que va a llover así que si no nos morimos por el polvo, hay gente que piensa que no se puede morir por el polvo este, seguimos ahí mira, aquí estamos ahí está, ya nos encontramos ahora esto es un punto de encuentro, está en la carretera número 15 que va hacia el barrio Aome, como diría Missouri entonces esto es parte de lo que es el grupito que está ahora Missouri está prácticamente entrenando como tal, esto es un paisaje que está en la madre de lindo, pero la polvo esa era esa o de todo, yo no sé cómo nos sacan esos jifes para los de la calle mira, aquí está Missouri, aquí está Missouri y Missouri nos cuentan que nos tiene que unos sandwichitos para el final de la cocina los pico labis los pico labis, ¿dónde están Missouri y los gatorade? oye, yo estaba, usted es el entrenador, estaba súper cagando eso que porquería no, bueno, nada, en cuestión yo me voy a ir solo, yo no sé qué pueda pasar es bastante probable que como esta parte es bastante plana yo me vaya por ahí solo adelante y quizás nunca me alcancen como puede ser que ellos me den una pelea y me dejen solo ya veremos ahí está, elevado, listo, 3, 2, 1 vamos a ver si se ve esto es uno de los sitios más lindos que usted pudiese ver es como un bosque del árbol de roble esto se pone color como rosita violeta pero todavía quedó bastante devastado después del huracán ¡Ey! ¡Estoy grabando! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Ey! Ok, me detuve aquí para mostrarles Eso que están viendo ahí Es la actual casa de verano O casa de campo No sé si yo creo que es la de verano Porque la de campo De los actuales gobernadores de Puerto Rico Porque el gobernador que está de turno Lo más seguro Y se pasaba Ricky Jangueando con la familia Lo más seguro Yo estoy hablando Y despierto Titi Wanda Y está durmiendo ahí Esto queda aquí arriba En Calleito Hemos llegado A lo que es la tercera milla Es un poquito más arriba Pero aquí estamos Esto que están viendo aquí es La virgencita Hay muchas personas Que para la época de Semana Santa Se tiran para acá caminando Según lo hacen para la Montaña Santa Pues esta es una versión que hay para acá Si yo no me equivoco Si usted sigue por ahí para abajo Llega como tal A lo que es Guayama Si no me equivoco Así que Es bien chévere Ahí lo pueden ver Todo super nice Super lindo Ahora viene la parte jodona Porque la milla 3 Es completamente bajando Yo venía en mandado Lo que me chupé Bajando Lo tengo que subir Ahora me jodí yo Ahora me jodí yo Bueno y aquí estamos Casi me iba sin terminar el video Tanto los muchachos flotados Yo di 6 millas en bicicleta Pero subir la tercera de nuevo Está brutal ¿Cuánto tuviste? 18 kilómetros 18 kilómetros Con Jan Navarro Con Jan Navarro Varios Jan Muslón Así que Ya estamos Y como pueden ver De esto aquí Como que se vacío Versus por la mañana Así que Espero que les haya gustado Este video Si así fue Recuerden darle Me gusta Recuerden Para que vean más cositas Si quieren ver mi canal De recetas de la cocina Tienen que seguirme En Facebook Como ChecheTV Así que Nos veremos prontito Sé que les debo un video Va por ahí